Hola, hoy vamos a comentar cómo conectar un HMI de la marca Kinko con un PLC Schneider M221. Kinko es un fabricante chino que tiene un cierto prestigio. Aparte de HMI, también tiene una gama de PLCs, servos y algunas otras cositas de automatización que es bastante reconocido. Y sobre todo, lo que llama la atención es que tiene unos precios realmente ridículos en su material. Estamos hablando de que este HMI lo puedes encontrar en Aliexpress o en alguna tienda china, a lo mejor por 80 o 90 euros. Y a través de algún distribuidor en España, pues ya hay que pagar impuestos y hay que contar con un beneficio y garantía. Pues ese nos puede ir a ciento y pocos euros. Que la verdad, para un HMI de estas características, pues está muy bien. Hay que tener en cuenta que ahora mismo este panel ya ha pasado a... ha sido descatalogado y han sacado una nueva serie con una nueva herramienta software. Porque la verdad es que esta herramienta que vamos a comentar, el Kinko HMI Word, la verdad es que es un poquito... Pues un poco de... De los... nos recuerda un poco a Windows XP. Creamos un proyecto nuevo. Ahí directamente en archivo crear proyecto nuevo. Que lo voy a guardar en... En una carpeta de mi escritorio. Y vamos a darle un nombre. Muy bien. Es un poco... El entorno es un poco... pues bueno... Una aplicación Windows normal, pero es un poco... No sé, cuesta un poco arrancar hasta... Hasta saber qué vamos a hacer. Lo primero sería localizar el HMI que vamos a utilizar. Este es... El 44... 34TE Y... Haciendo Blacking no hace nada, lo tenemos que arrastrar hacia el área de trabajo. Ahí nos pedirá... Cómo queremos ponerlo. Sin orientación horizontal o vertical. En principio lo dejamos en horizontal. Y ahí lo tendríamos. Ese sería el HMI. Aquí ya le podemos hacer algunas configuraciones. Por ejemplo... Voy a acceder a él... A través de Ethernet. Por tanto le tendré que poner la dirección que tiene. En mi caso tiene la 10122. Y ajustarle también la pasarela. Y... Ya podríamos especificarle aquí... Cómo quiero... Comunicarme. Es decir, qué protocolo voy a utilizar. En este caso los Schneider... De esta gama... Trabajan ahí por ModBoost TCP. Que será el protocolo que la ajuste. Y ahí lo tendríamos. ModBoost TCP. Y como maestro. Vamos ahora a buscar el PLC. Una de las cosas que tienen estos fabricantes genéricos es la gran cantidad de dispositivos de los que tienen drivers para comunicarse. Por ejemplo... Nosotros vamos al Schneider... Bueno, no. Realmente tendríamos que ir... A ModBoost... TCP Slave. Ese sería nuestro protocolo de comunicación. Y ahora... Le tenemos que especificar... Cómo queremos que se comunique. Pues primero... Darle su IP. La IP que tiene este equipo... Es la 114. Y... Vamos a... Añadírselo. Ahí como ModBoost TCP Slave. Y ya lo tenemos. Tenemos entonces... El HMI. Que va a ser el maestro ModBoost. Y como esclavo... Este nuestro PLC. Este que será nuestro PLC. Y... Ahí correcto. Pues ya estaría lo que es la parte de comunicación. Ya no... No tenemos... Más que hacer aquí. Y ya podríamos pasar a la parte del HMI. Para la parte del HMI... Nos iríamos ahí al... A la pantalla... Lo que sería la pantalla inicial. Y ya podríamos empezar a... Hacer nuestro... Nuestra imagen. Antes comentar cómo va a ser el direccionamiento. Hay que tener en cuenta que... Como la mayoría de fabricantes... Schneider no permite acceder directamente al área de entradas y salidas por ModBoost. Sino que sí o sí tenemos que ir a través de una palabra de marcas. Eso va a hacer que tengamos que mover los datos que queremos que se reflejen en el HMI... A una zona de marcas y después esa será la que direccionemos allí. Tenemos... Podemos utilizar dos tipos de funciones para palabras de marcas. El 3X que es leer. Este lo usaremos para leer las entradas del PLC. Y el 4X que es para escribir. Con este podremos escribir en las salidas o en las áreas de marcas que consideremos. Teóricamente podríamos usar siempre el 4X. Pero en una entrada... Algo que esté vinculado a una entrada... No vamos a poder escribir. Entonces... Es adecuado utilizar esas dos funciones. Entonces ahí tendríamos... Que mover en algún momento esas entradas... De entradas y salidas... A unas áreas de marcas que serán las que lea con el PLC. Vamos a hacer la configuración del PLC. Vamos a hacer la configuración del PLC porque así... Establezco cuáles son las áreas de entradas y salidas con las que voy a trabajar. En mi caso tengo un C24T. Es este. Simplemente lo arrastro encima. Y ya cambio el modelo. Y además tengo un cartucho de salidas analógicas. Este. Que se lo pongo ahí. Directamente... Le voy a hacer el ajuste de dirección IP. 114. 114. Y por defecto... El servidor Modbus está habilitado. Entonces... Él ya directamente va a responder... A las entradas y salidas. Va a usar el... Por defecto... El nodo 0. El nodo... En función de la IP que tenga. Entonces en principio... No tendría... No sería necesario habilitar esto. Va a funcionar sin necesidad de hacerlo. En la parte de programa... Tengo que definir... Cuáles son las entradas y salidas que voy a utilizar. Y a qué áreas de la memoria M las voy a direccionar. Eso por ejemplo... Podríamos hacer algo de este tipo... En el que... Por ejemplo... Vamos a mover a MW 50. Dos puntos igual. Eso quiero que sea lo que haya en... Y 0.0. Dos puntos catorce. Con esto... Lo que estoy haciendo es simplemente... Escribir en MW 50. Llevar a MW 50. Las catorce entradas digitales que tengo a partir de la I 0.0. Por ejemplo... También lo puedo llevar a... MW 51. Por ejemplo... Una de las entradas analógicas integradas. Que sería la IW 0.1 por ejemplo. Entonces ya tengo dos áreas de memoria. MW 50 y MW 51. Donde... Tengo... Por un lado almacenadas las entradas digitales. Y por el otro lado una entrada analógica. Del mismo modo... Para las salidas... Puedo hacer algo de este tipo. Y es decirle... Que... En Q 0.0... 10... Es decir... A partir de la salida Q 0.0... Las 10 siguientes... Dos puntos igual... Quiero que eso sea lo que hay en... MW 60. Por ejemplo... Entonces tengo... Que se escribirá... Que se escribirá... En las salidas... Lo que... Escriba yo... En el MW 60. Y lo mismo ya para... Una salida... Analógica... Por ejemplo... La Q... Q W... 0.100... Que es mi primera salida... Analógica del cartucho frontal... Quiero... Quiero... Que sea lo mismo que hay... En... M... W 61. Vale... Pues entonces simplemente... Si quiero leer el estado de las entradas... Leo MW 50... Y MW 51... Y si quiero escribir en las salidas... Escribo... En... MW 60... Y si quiero escribir la salida analógica... Escribo... En... MW 61... Y esta parte... Por lo que es la parte de PLC... En principio... No necesitaría nada más... Vamos a la puesta en funcionamiento... Selecciono el controlador... Que ahí me aparecen... Iniciamos la sesión... Y le hacemos la carga... Lo devolvemos a run... Y aquí en la parte... De controlador... No necesitaría nada más... Lo voy a dejar abierto... Porque así puedo ver... Después cuando establezca la comunicación... Puedo ver el... El estado de las entradas y salidas... Y nos vamos a ir a la parte... Vamos a volver al HMI... Una vez que tengo claras las direcciones... Pues nada... Simplemente... Por ejemplo... Para leer una lámpara... Para leer un bit... Pues... ¿Dónde tendría que leer? Pues hemos dicho... Que las entradas las tengo que leer... En el 3X... Y... ¿Dónde? Pues por ejemplo... Si quiero leer... Los he llevado al 50... Pues tendría 3X... 50 puntos... Si quieres... Si quieres leer... El primer bit... Sería... 50.0... El segundo... 50.1... 50.2... Pero... Aquí tengo que tener en cuenta una cosa... Y es que... Modbus... Es un protocolo bastante antiguo... Es de finales de los años 70... Del siglo pasado... Y no empezaban a contar en 0... Es decir... El primer registro... Para ellos... Empieza en 1... Entonces... No hay 0... Tengo un desfase de una unidad... Por tanto... Si quiero... Leer... En el PLC... El registro 50... Aquí tengo que escribir 51... Entonces... Por ejemplo... El 51.9... Pues... Ahí leería ese bit... En cuanto... Al aspecto gráfico... Es bastante limitado... Podemos importar... Algunos... Por ejemplo... Lámparas... Y tengo varios modelos para elegir... Pues... Yo que sé... Este mismo... Estado 0... Estado 1... Casi me interesaría más... Al revés... Pero bueno... Este entonces... Estado 0 en rojo... Estado 1... En verde... La importo... Salgo... Y ya lo tengo aquí... Cuando esté apagado... Aparecerá en rojo... Cuando esté activado... Aparecerá en verde... También le puedo poner una etiqueta... Por ejemplo... Le podríamos poner... Es la 0.9... Pues... Y... 0.9... Pues en... Vale... Pues ahí mismo... Y ahora... ¿Dónde la quiero poner? Muy importante... El ajustar la rejilla... Porque si no... Antes de empezar a dibujar... Y forzar que... Se mueva la rejilla... Así nos queda... Bastante... Y... Ahí mismo... Por ejemplo... Pues esto sería... Un bit... De un... Cuando... Esto se pondrá en verde... Cuando active la entrada 0.9... Para la... Activar una salida... Tengo... BitState... Switch... Y... Veo que lo puedo leer... Y escribir... Así puedo saber... En qué estado está la salida... Pues... También podría leer... Una dirección... Y escribir en otra... En este caso... Pues me interesa... Que sea la misma... Y... Por ejemplo... Sería... Un 4X bit... Que los 4X... Las salidas... Las he puesto... A partir del... De la palabra... MW60... Entonces... Le tendría que decir... El 61... Por ejemplo... Punto... 03... Y sería... La tercera salida... Del PLC... Lo que quiero que haga... Pues... Puedo elegir... O poner a set... O sea... Poner a 1... Poner a 0... Alternar... Resetear... Pues en este caso... Pues por ejemplo... Alternar... Es decir... Cuando... Lo pulso una vez... Se pondrá ON... Cuando lo pulso otra vez... Se pondrá OFF... Y en el apartado gráfico... Pues lo mismo... Es en principio... Bastante limitado... Podemos importar... Un gráfico... Como podría ser... Eh... Botones... Y... Pues este mismo... Si está apagado... Así... Y si está activo... En verde... Lo importamos... Y... Lo mismo... También podemos ponerle una etiqueta... Pues... Eh... El Q... 0.3... Creo que he dicho... Correcto... Vale... Y lo ponemos ahí... Y lo podemos hacer un poquito más grande... Para un... Para un... Para la entrada analógica... Podemos poner un indicador... Por ejemplo... Y... La entrada analógica... Vamos a decirle que queremos un... Una palabra de tipo 3X de lectura... Eh... Rango... Rango... Esta entrada analógica... Va en principio... De 0 a 1000... Y... En gráficos... Pues vale... Ese mismo... Me vale... Y la dirección que quiero que lea entonces... Es el... 51... El 52... Lo tengo en la... MW... 51... Por tanto... Uno más... Y lo podría... Especificar si lo quisiera... En... En binario... O... En BCD... En este caso... Trabaja en binario... Por tanto... Ahí se lo pondría... Y aquí tendría... El valor de mi entrada analógica... Que también... La podría ver... En modo numérico... Por ejemplo... Con un... Display numérico... También dirigido... A la 3... A la área 3... El 52... Y... Fuente... Un poquito más grande... Por ejemplo... De 24... Y quiero que me aparezcan... Vale... Esos con cuatro cifras... Suficiente... Esto después... Ya como siempre... Cada uno que le dé... El aspecto que quiera... Y por último... Una entrada numérica... Esta para escribir... En la entrada analógica... Leer... La misma que... Escribir... Perfecto... Esta en la 4X... Que sería... En la... Lo tengo en la... MW61... Por tanto... Le pongo la 62... Es pequeño... Pues le vamos a poner... Una fuente... Y al resto... En principio... Se lo dejamos... Y aquí... Escribiría... El valor... Que le quiera mandar... A la analógica... Vale... En principio... Con esto es suficiente... Me voy a ir a... A... Tools... Y... Decirle... Cómo me voy a conectar a la HMI... En principio... Selecciono Ethernet... Si no... Me puedo conectar... Por USB... Que siempre es... Bastante... La primera vez... Cuando la pantalla no tiene... Una IP establecida... Pues es conveniente hacerlo por USB... Y... Mi... Pantalla tiene la dirección... 122... Ahí le establezco... La forma de comunicación... Y después... Ya... Hago la descarga... Se crea el proyecto... Y le digo... Descargar... Lo ha encontrado... Se ha hecho la descarga... Y... Correcto... Ya lo tengo aquí... En principio... Tengo la HMI al lado... Pero... Esto tiene una ventaja muy buena... Bueno... Una ventaja... La parte de simulación... En Tools... Puedo hacer una... Simulación directa... Si tengo la HMI... Si no tengo la HMI... No puedo hacer una simulación real... Y entonces... Ahora mismo... Estos son los datos... Que estoy leyendo... Del... Del... PLC... Si activo... La entrada 9... Fijémonos ahí como... Se me activa... Y... Si activo aquí... Estoy viendo que se me está activando... En el PLC real... Se me está activando... La entrada... Esto lo puedo comprobar... Es una pantalla... No me deja reducirlo... Creo... Pero... Si me vengo aquí... Al programa... Puedo ver... Ahí... En la I09... Como se me activa el bit... Y el valor que tengo... En la analógica... Veo como cambia... Y vamos a buscar... La... No... El HMI... Ahí lo tenemos... Aquí vemos los dos... Ahí veo... El 553... Que se me está reflejando en el HMI... Tanto en numérico... Como en mi... Indicador de escala... Si le escribo aquí... Si le escribo aquí... Pues... Un valor... Por ejemplo... 2500... Veo como se me refleja... Y sería llevado a la salida analógica... Y... Lo mismo... Para la salida... Ahí veo... Como se me activa... El tercer bit... A partir... 0... 1... 2... 3... La tercera salida... Se me está activando... Pues ya vemos que... En principio... Pues es... Bastante sencillo... Teniendo claro... Pues como va... Todo el tema de... Modbus... Y... Ese desfase... Que tenemos que tener en cuenta...